Piazzolla significa una de las músicas más perfectas que se haya hecho en esta tierra para mí. Fugui y Misterio es, no sé, es lo más cercano a la perfección que escuché en mi vida, honestamente lo digo. Hay tanta perfección que a veces la misma música escuchada en otro día parece como si estuviera en vivo. Te vas descubriendo de cosas y eso es maravilloso y para mí Piazzolla es eso, es eso y es vida. Yo me enteré por la gente del Coliseo que iba a existir este espectáculo y me colé, dije no, yo lo quiero hacer. Nadie me llamó, me colé y por suerte fui bienvenido. Yo creo que Piazzolla siempre es futuro, como bien dice el nombre del espectáculo, siempre los grandes músicos de distintos extractos artísticos lo consideraron con un tipo de avanzada. Siempre está el futuro y lo que vendrá en su música. Nosotros queremos celebrar la genialidad de Astor en cuanto a su capacidad visionaria al futuro. Entonces hemos jugado mucho con el elemento de la tradición y de la innovación, que también es otro eje muy importante para nuestro teatro. Piazzolla para mí significa vértigo. Lo que me pasó cuando vi Doce Monos y la mezcla de la música de Piazzolla con las imágenes de Terry Gillian, una montaña rusa de emociones y de ritmo que avanzaba, avanzaba. Piazzolla era la ciudad, era el ruido de los autos, era el tránsito, las autopistas, los subtes, el ruido de la noche porteña. Y me pasó eso, que sentí que el título del espectáculo iba bastante a tono con esta mirada que tenía Piazzolla de la música siempre puesta a futuro. Para los que tocamos música con Julio Boca bailando ahí en vivo, esto va a ser la sorpresa de cómo él puede de alguna manera trasladar su ser artístico a otros bailarines. Así que va a ser como una gran apuesta y una gran jugada de parte de Julio. Yo ya había visto a Mika o a Rodrigo trabajar, que es la pareja como más principal, después de la pareja joven, que me habían mandado unos videos y me parecían divinos los dos para la pareja adolescente. Recibo un mensaje, hola Mika, soy Julio Boca y yo no me podía contener. Salí corriendo por toda la casa y bueno, feliz, emoción, es como un sueño hecho realidad, algo así. Escuchar música de Piazzolla siempre suma, nunca resta. Bailada y coreografiada o dirigida por Julio Boca le pone un ingrediente aún más interesante. En cuanto al vestuario, traté de trabajar fundamentalmente con la sensualidad del movimiento de las telas, siempre con contrastes fuertes. Para mí el tango es negro, hay un vestido violeta y después hay un vestido rojo, hay un vestido gris plata también. No hay una cosa pastel de color. Encaré este proyecto buscando un justificativo, ¿no? El primero que apareció fue la respiración, la respiración del bandoneón y es esa respiración como primera cosa que sucede en la vida de las personas y última cosa que sucede. Y toda la estética tiene que ver con eso, con imágenes que están permanentemente expandiendo y contrayéndose. El trabajo de escenografía me interesaba utilizar varias capas que están dadas por los tules transparentes o comodines negros, la pantalla en el fondo, la tarima para los músicos y me interesaba que músicos estuvieran presentes en algunas veces y ocultos en otros o vistos a través de un tulle. Hay una historia que se cuenta y se entiende, aunque es una historia muy simple pero al mismo tiempo tiene mucha profundidad y se entiende. Piazzolla Futuro es un espectáculo con unos bailarines extraordinarios, performers realmente que pueden comprender no solamente que es bailar sino que hay que contar una historia. Hay cuestiones y situaciones que pueden ser apreciadas por el erudito, el conocedor de la música así como también por el público que no conoce nada, que es la primera vez que ve un espectáculo de danza o la primera vez que ve un espectáculo de tango. Me parece algo muy emocionante participar de este espectáculo. Es muy impresionante Astor Piazzolla. Simplemente gracias, gracias maestro. Gracias maestro, gracias por todo, no solamente por la música. Gracias por la revolución. Gracias por haber roto cabezas, abierto cabezas y llevado lejos una cosa maravillosa hasta el final. Tendré un clavel de otro planeta en el hogar, porque si nadie has renacido yo podré. Mi Buenos Aires, siglo XXX, ya verás, renaceré, renaceré. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!